Nuestro siguiente destino, nuestro siguiente punto en visitar fue el enorme Museo Americano de Historia Natural, donde alcanzamos a dar vuelta antes de que cerraran, en el cual impresionándome como todo un guía turístico, me condujo con rapidez y precisión, calculando el tiempo adecuado para permanecer en cada una de las salas de sus exposiciones favoritas, mientras me explicaba en breves, pero concisos resúmenes de lo que se trataba en ellas. Terry solía ser así, cuando algo de verdad le interesaba, investigaba sobre el tema, hasta empaparse, y luego lo comentaba a detalle, con sus personas favoritas, que por cierto, no eran muchas, no puede decirse que hubiese sido un apasionado por la ciencia en las épocas estudiantiles, y de serlo aún, no lo demostraba. Así como tampoco solía demostrar sus sentimientos, entendí entonces por fin, porque en el San Pablo existía la leyenda, de que tenía buenas notas, aún a pesar de ser el rebelde más afamado del lugar. ¿Y cuál fue la sección que te ha agradado más? Me preguntó al salir del edificio, notando que me había divertido. No podía dejar de pensar que era un sitio curioso para tener una cita, pero temía que reconocer también que me había resultado entretenido y sobre todo interesante. Entre las exhibiciones que habíamos alcanzado a ver, estaban la de paleontología, antropología, biología, y ciencias de la tierra. De esta última derivando una especie que trataba sobre mineralología, la cual había en realidad cautivado. La de los minerales y piedras preciosas, respondí. Sí, aunque todo el museo es un lugar fantástico, un factor que me jugaba en contra al momento de invitar a un museo era el montor de recuerdos que esto me despertaba, causándome nostalgia, porque volvía a mi mente a los paseos educativos a los que solían llevarnos en el San Pablo, a los que compartíamos con los Andri durante las vacaciones o los llamados quintos domingos. Los pocos días de azueto que nos otorgabas en el colegio, así como las anécdotas a veces buenas y a veces no tanto, obtenías durante ellos. No supe a ciencias ciertas si Terris me condujo allí con esa finalidad para hacerme rememorar esos tiempos, pero si su propósito fue eso, lo consiguió por completo. Me alegra que te haya gustado, contestó con sencillez, y en especial aquella sección porque te traje aquí. Especialmente por ello, es la primera vez que esa exposición de cristales de todo el mundo llega aquí, y estará por pocos días, por lo que quería que la vieras. Me encantó, respondí con sinceridad. Todo el inmenso edificio me había maravillado con tan solo verlo desde afuera, más al ingresar la magia que para mí lo envolvía se había incrementado, reforzando a la vez mi convencimiento de la magnificencia de la ciudad de New York, donde me parecer existía un lugar interesante por conocer en cada esquina. Prometo volver la próxima vez con más tiempo, argumenté mientras descendíamos por la escalinata principal. Consciente de que no me alcanzaran esas cortas vacaciones para recorrer todos los lugares importantes que quería. Pensaba en aquello como un problema, cuando noté de nuevo la secreta tristeza detrás de una silenciosa y escueda sonrisa de Terry, algo que no me estaba atormentando tan bien a mí, y creí entonces erróneamente comprender la razón, considerando que debía la corta duración de mi estancia allí, que el terminar se la llevaría consigo los días de nuestro feliz reencuentro, debiendo ambos separarnos de nuevo para regresar a nuestras actividades cotidianas, en esta ocasión por todo un año, teniendo en adelante que mantenernos a la espera de la anhelada fecha de nuestra unión. Creí entender sus sentimientos comparándolos con los míos, con mis propias preocupaciones, pero me equivocaba. Al igual que al tener fe ciega en la promesa que nos hiciéramos de contarnos todo sin permitir que entre nosotros existieran secretos, ¿una vez nos reencontráramos? Sin tener en cuenta las palabras ya sean por vía escrita u oral, en muchas ocasiones terminan perdiéndose en el aire, o en el polvo de las memorias frente a las responsabilidades por cumplir en sus emisores. Terry, ¿quieres decirme algo? Te noto un poco apagado, triste, me atreví a consultar sin ya poder contenerme al notarlo demasiado taciturno y perdido en sus cavilaciones mientras caminábamos. No es nada. Tan solo un poco de tensión por el estreno de la obra. Él me respondió, De verdad, Candy, me encanta que estés aquí. Discúlpame si de vez en cuando me ve demasiado concentrada en mis asuntos laborales. No quiero que te sientas incómoda con mi comportamiento. Es mi deber hacer lo mejor para que te diviertas durante tus vacaciones. Te lo mereces. Aunque todavía no pierdo las esperanzas de que decías quedarte definitivamente aquí conmigo. Sus palabras así fuesen excusas, eran sencillas y sonaban honestas. Me quería a su lado y me lo estaba confesando. No me permití dudar de él en ese momento y Terry, para alejar la preocupación que vio cruzar por mi mirada, disminuyó el paso hasta hacer que nos detuviéramos. Tocó entonces mi rostro para tranquilizarme, ocasionando que me sintiera en el aire. Me hace ser feliz, Candy, expresó en un susurro. Bajé la cabeza tratando de protegerme del hechizo de sus ojos hipnóticos del color del océano, que no dejaban de constituirme todo un riesgo porque me hacían sentir débil, recordándome que podía sucumbir en cualquier momento a sus deseos. Estando solos en esa gran ciudad, no podía permitirme fallar y caer presa de ellos así, como tampoco de la pasión que me inspiraban, puesto que, de aquella trampa, no podrían salvarme. Me arrastrarían si lo permitía. Sin lugar a dudas, hasta sus profundidades, a un abismo donde olvidaría los principales valores que me enseñaran mis madres y maestras del hogar de Pony y terminaría entregándome, en caída libre, a las fauces del amor. Existía una lucha desatada en mi interior entre los valores morales que me inculcaran toda la vida, los mismos que yo me prometiera respetar y mis ganas de experimentar en lo prohibido lo que yo quería sentir. La bocina de un Mercedes-Benz, pasando cerca de allí, me sobresaltó, y al que tenía su vista fija en mi boca, lo distrajo su conductor apresurado e intentaba presionar a otro que iba adelante para que se movilizara con mayor rapidez. En ese instante, no supe bien si agradecer o renegar al diestro, el destino por interrumpir el comprometedor momento. Por un lado, me daba miedo desatar la pasión, no poder controlarme, y luego arrepentirme por faltar a mi promesa religiosa consagrada de mantenerme casta hasta el matrimonio. Y por otra parte, extrañaba la manera de ser impetuosa de Terry en ese tipo de situaciones, sabiendo que se estaba absteniendo también al respecto. —Tengo que decirte algo, Candy —confesó entonces con seriedad—, solo que este no es el lugar más adecuado. La curiosidad me invadió. Quería saber si lo que buscaba contarme era la razón de su notoria pesadumbre. Me preocupaba tanto, ansiaba volver a verlo reír a carcajadas en pleno pulmón, como cuando compartíamos las tardes en Inglaterra. —Si algo te molesta o te preocupa, puedes contármelo. Puedes confiar en mí, y si hay algo que pueda hacer al respecto, te ayudaré. La recalqué, pero él únicamente sonrió con un dejo de amargura. —Lo sé. —Te lo diré después. —¿Está bien? —Ahora vamos. Tengo otro lugar muy bonito que quiero mostrarte, acordó, y acto seguido me ofreció galante su brazo para que me tomara de él como en los viejos tiempos. A lo que accedí sin dudar, olvidándome por unos momentos del misterio en cuestión, debido a lo especial y reconfortante que me resultaba poder caminar así, a su lado, como toda una pareja formal. Nuestra última parada antes de culminar mi día perfecto fue una pista de patinaje sobre hielo. Diciembre estaba a la vuelta de la esquina, y ya para entonces estaba decorado el ambiente con motivo de las festividades. La alegría de la Navidad vibraba en el aire. Y le brindaba al sitio una vistosidad mágica como sacada de las ilustraciones de un libro de cuentos para niños. Me dejé así contagiar de la felicidad que allí se respiraba, y por un buen rato dejé de lado todas mis dudas e inquietudes. Ver a un montón de familias riendo, desde pequeños hasta ancianos tan contentos junto a sus seres queridos, me llevó a pensar en la dicha que hubiesen tenido mis amiguitos del hogar de Pony al estar allí conmigo. Ellos que al igual que yo jamás sabríamos en realidad lo que era sentir ese calor de afecto familiar genuino, pero sin embargo habíamos forjado en la vida lazos más fuertes que lo de la sangre, basados en el amor verdadero hacia nuestras maestras y compañeros. De repente, tal como me invadiera primero la alegría, me abordó tan bien la nostalgia y Terry lo notó. El ruido de las cuchillas de sus patines me distrajo de pronto de mis pensamientos al notar que se alejaba de mí tan solo para tomar viada y regresar corriendo, haciendo que cerrara los ojos y me cubriera la cara con los brazos, asustada, preparándome para el choque. No obstante, supo frenar a raya al tenerme justo enfrente, aprovechando mi sobresalto por haber estado desprevenida para burlárseme. Movió la cabeza con una sonrisa comprensiva, como si hubiese adivinado mis anteriores aflicciones, y en respuesta me extendió la mano. Una invitación para que me olvidara de todo y solo disfrutara del estar juntos. Nos quedamos durante unos segundos mirándonos a los ojos. Sus zafiros contra mis esmeraldas brillando de afecto, recíproco, a la luz crepuscular, dejándonos sentir con claridad esa conexión innegable que nos unía. Puro amor. Tomése en guantada mano dejando que me condujera hacia el centro de la pista, sabiendo que estaba dispuesto a ahorrar mi propia tristeza de cualquier forma. Nos divertimos entonces como niños, zigzagueando y dando vueltas. Terry era un excelente patinador, por lo que me dejé guiar por sus habilidades como en un baile. Derrochaba caballerosidad conmigo y ternura en su modo de enseñarme los movimientos. Unos movimientos adecuados a realizar, mientras me miraba con adoración como si fuese algo precioso, y su tacto sobre mi piel era delicado y tímido como para que yo no negase a pensar que era un maleducado atrevido. Todo eso me halagaba porque me reiteraba que estaba cuidando de mí y me hacía adorarlo aún más. Con el anochecer empezó a hacer más frío y no tardó en empezar a nevar. Entendimos así que a la hora de buscar refugio, aunque por dentro hubiésemos querido que aquella diversión durara más, él debía volver a su acogedor apartamento y yo retirarme a la pieza de hotel que tenía esperando. Ter me llevó el automóvil hasta mi destino tal como me prometía, y en el mismo, sin darme tiempo siquiera de opinar, decidió cargar contra mi equipaje a cuestas al bajarnos. Como el aparcamiento quedaba a un extremo de la cuadra para despejar esa avenida tan comercial, y atestada de carruajes comerciantes y transeúntes caminamos en silencio sobre la nieve, el uno junto al otro, el tramo que nos faltaba dándonos cuenta que al final, él se nos había ido demasiado rápido, y que el montón de momentos felices vividos no nos resultaban suficientes para saciar nuestras almas. «Ha sido hermoso pasar este día junto a ti, Candy», me confesó. Terry una vez estuvimos cerca de la entrada, poco antes de despedirnos. «A mí también me pareció maravilloso, anhelaba tanto volver a verte», admití, ya empezando a echarlo de menos, aunque todavía no nos hubiésemos separado. «Estaré aquí mañana a las ocho para llevarte a asayunar», añadió Terry, empezando a subir la escalinata que nos separaba. Asentí y recibí la maleta de sus manos entre mis dedos, algo temblorosos, por el frío, y también por los nervios, entonces por un instante nuestras pieles debajo de la tela de los guantes se rozaron, disparando aún así chispas de electricidad. Y haciendo que nuestras miradas se encontraran intensas, entrelazadas como por la fuerza de un candado, tan cargadas de tanto que decir, me sentí repentinamente muy vulnerable en su presencia, por lo que tuve que ser la primera en romper en brujo. «Buenas noches, Terry. Te veré mañana», dije, esforzándome para quebrar el disimulo del contacto visual. «Buenas noches, Candy. Que duermas bien». Me deseó él también, una vez más, decepcionado de la barrera que yo colocaba entre nosotros, haciéndome sentir culpable, aunque no fuera su intención. Me besó la mano entonces, mientras trataba de volver a mirarme a los ojos. Yo sentía la tensión rugiendo en su interior por romper todo tipo de protocolo para estrecharme entre sus fuertes brazos, tal como yo en el fondo deseaba, aunque no me sentía lo suficientemente fuerte para reconocerlo. Al final del tiempo, si no se había cambiado ambos, descubrí que yo de su presencia me había vuelto de algún modo cobarde, y él a su vez cómico se comportaba en extremo cuidadoso y educado, en comparación con el rebelde de mis memorias, al que después de todo, extrañaba. Me retiré antes de que pudiera percibir en mí más las ansias escondidas por él, solo cuando llegué al otro lado de la puerta, giratoria, y adentro del hotel. Me volteé a mirarlo a través del vidrio, y él todavía seguía allí, observándome, con una mezcla de amor y melancolía, una forma de decirme en silencio lo que su boca al parecer no podía expresarme, que no quería que regresara a Chicago o que no podía vivirse en mí. Mis ojos empezaron a nublarse a la vez, a ponerse llorosos. Yo tampoco quería separarme de su lado nunca más, aun cuando sentía algún modo de una tormenta muy fuerte se avecinaba entre nosotros, pugnando por lastimarnos. Una lágrima rodó por mi mejilla, y fue indicativo para que Terry se decidiera. Se apresuró de repente, dejándome atónita, a cruzar la puerta, y corrió hacia mí impetuoso para encerrarme entre sus brazos, presionando en este instante sus labios contra los míos en una explosión apasionada. El momento me resultó impactante, pero no por eso menos perfecto. Lo llevaba anhelando en el fondo todo el día y me sentía entonces como dentro de un sueño maravilloso. Extraordinario podía sentirlo a mi príncipe otra vez. Mis labios habían extrañado tanto los suyos que respondieron de igual forma a su hambriento beso. Quería que supiera cuánto lo amaba. Su dulce acto terminó por romper todas las barreras. Nuestro pudor, nuestro acato, las normas éticas y las buenas costumbres, nuestra timidez ocasionada por los meses alejados y ese rato temporal. Logramos dejar de lado todo. Concentramos exclusivamente en nosotros mismos. Tomándome la cintura sin separar su deliciosa y cálida boca de la mía, Terry me llevó hacia una pequeña sala aledaña al recibidor para que estuviésemos con más privacidad, donde el recepcionista, que de seguro se había entretenido siendo testigo de la escena durante algunos minutos, ya no podía vernos. Allí me arrimó con cuidado a una pared, aprovechando que para nuestra suerte el lugar se encontraba vacío, y me abrazó, envolviéndome en su fogosidad ya desenfrenada, al igual que la mía, dos bombas durante tanto tiempo contenidas. —¡Ven a casa conmigo! Me suplicó en voz baja y agitada contra mis labios. Cuando tuvimos que separarnos un poco por falta de aire, me sonrojé por su petición, mas no podía ya negarme porque también lo quería. Todo mi cuerpo lo gritaba así que asentí y la sonrisa me devolvió una respuesta resplandeció más que el brillo de la luna. Él no esperó un segundo pronunciamiento y volvió a tomar mi valija con una mano mientras con la otra se aferraba a la derecha mía. Y salimos así de regreso al mundo, después de pedirle disculpas al encargado por cancelar la reservación, dispuestos a vivir sin tapujos, nuestro gran idilio.